hola amigos hoy nos toca hacer un copa al equipo para este riquísimo plato vamos a necesitar tres ajíes secos pero amarillos así como estás mirando el vídeo vamos a tostar los en una sartén bien caliente mira cómo va a quedar ese tueste que le estamos dando estos ajíes es para darle un sabor ahumadito un sabor bien potente bueno seguimos vamos a echarle el aceite y paso a freír una cebolla mediana no tan grande como es poco que vamos a hacer y mira vamos a echarle un diente y medio de ajo y vamos a seguir sufriendo no hay problema si es que te pasas pero eso sí a fuego medio no tan fuerte el fuego y mira cómo va a quedar y ahí le vamos a echar hojas de watakai esta hierba muy potente en sabor y en aroma vamos a echarle dos ramas así sacamos sólo las ramitas el tallo más bien no sólo las hojas y por último le vamos a echar un poquito de manejo y todo esto vamos a seguir postart no en dándole muchas vueltas y esperando a que agarre una caramelización muy buena y mira cómo va quedando y de ahí pasamos a la ajilla que hemos reservado previamente lo limpiamos y sacamos todas las pepas porque estas pepas si le echas con pepito te salen nada o copa pero incomible solo las solo la cáscara en este caso ya tiene un sabor muy fuerte vamos a limpiar así las tres los tres ajíes mira así de esta manera sacamos todas las semillas y las venas no algunas venas por supuesto ya está terminamos y vamos a darle un corte en el medio a todito porque todo esto vamos a mandarlo a la licuadora y agarramos el vaso de la licuadora y echamos no todito todito y mientras tanto suscríbete dale like y comparte echamos un poco de agua a prox medio vasito medio vaso de agua sal no te vas a pasar de sal y lo que hemos ofreído con la cebolla en manía guatacá echamos todito y vamos prendemos la licuadora y echamos no la leche un poco de leche evaporada este punto hay que calcular porque no es fijo las cantidades echamos queso y echamos ocho unidades de galletas de animalitos de esas que todo el mundo conoce este tipo de galletas porque otros le echamos de soda y no sale igual y le seguimos echando otra mitad de vaso de agua y mira cómo queda reservamos el producto y de ahí vamos a echarle un chorrito de aceite vegetal un chorrito nomás un hilito y como vemos todo mezclamos y una movidita y ya está y vamos a emplatar agarramos un plato plano y una lechuga y vamos a ponerle sus respectivas papitas ya de ti depende no le puedes poner 4 o 5 le vamos a echar le vamos a aumentar una rodaja de huevo cocido duro y su respectiva aceituna y mira echamos todo toda esa ocupa así es que suscríbete y hasta la próxima bye bye y